Muy buenas a todos pistachitos alados mitológicos, estamos en un nuevo vídeo de Age of Mythology de Titans Estamos en el nivel 10, desagravios, y allá vamos Volvemos a Grecia y a ver como nos la encontramos Al menos críos y el ejército atlante se han ido Sí, al igual que toda la ciudad ¿Por qué solo crecen plantas en este punto? Es obra de Gea ¿Qué? Al debilitar a los olímpicos, los titanes tienen más poder Todos los titanes Gea es una de ellos, pero a diferencia del resto, no es una fuerza destructiva ¿Puede ayudarnos? Ya lo ha hecho, utiliza su poder aquí para restaurar la tierra ¿Oso? ¿Y miércate? Vale, tengo que propagar Esto No, pero está esta chaquilla ¿Qué es? Esparza de vegetación de Gea sobre el terreno quemado alrededor de 4 centímetros para debilitar el tipo Todos los árboles han sido reducidos a cenizas, pero Gea nos permitirá usar sus bosques ¡Volvimos a tener a los aldeanos huachis! ¡Volvimos a tener los aldeanos huachis! No, 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 no. ¡Hijo de perra! ¡Piro de la red! Tengo que salir un poquito de prometeo aquí. Esta zona ha sido sanada. Ah, yo no lo he invocado. Se habrá invocado solo. Yo qué sé. Yo no he sido. Aquí les podemos joder tranquilamente. Si tenemos tres héroes que metemos. Están las torres de estas. Estas son una patada en las pelotas. Patada gorda en las pelotas. Nosotros nos quedamos aquí en el paso. Y que el enemigo venga. Ya se han comido a la joder. Es que se las vestieron como si nada. Es que se las vestieron como si nada. Es que se las vestieron como si nada. Es que esta aquí va disfrutando de la vida. Bueno, esta es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer. Ah, va a estar patrullando esto. Solo tenemos que hacer que cuando empiece a pasar por aquí. Ping, 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 ping. Y ya está. Pero antes tenemos que cargarnos esta puñetera base. Y hasta que no la destruyamos. No hay tutía. Nunca entenderé esa expresión. No hay tutía. Vale, oro tenemos. Sobre la gala. No hay tutía. No hay tutía. No hay tutía. No hay tutía. Creo que es un gran problema. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah. Burik. Mach. No, no, no. No, 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 no. Necesito más gente cogiendo madera. Aquí no hay árboles. Así que... Los putas estos también se... Mira, joder. Están ventirando todo. Los cerdacos. Pague algunos arbolitos. Pocos. Algunos hay. U y Ed. Burik. Ya empezamos. Casa. Yuji. Osto. 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 Muck. Gere irifer. Iachiu. Esto que viene por aquí. El de sobra un cartello. En el derecho. Me. Me. Malis. Pulo. Calos. Herjos. Esos. Gere. U y Ed. Tie you. Tie you. Cabras espías. Espías. Herjos. Cabras espías. Sí, sí. Scopos. Muck. Los almas. Espías. ổi más saguarios. Cabras espías. Escritos los cabras espías. Esperen el se intentó. Mira, el ejército. Esperen las armistas espías. Cientos por favor. Cre chimbas. Mientras no hagan esto y les metan a mis puñetes de los aldeanos Me lo van a matar A veces me lo matan Me lo mataron Solo me faltaba Con su vida Me lo mataron 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 He pesado con las cabres Me lo mataron Es un pesado con las cabras. La madera también va a ser un problema. La comida y el oro parece que no. No, no, no. No, no, no. Mira la tensa de aquí. No sé si me vienen más pesados. No han durado mucho, lo digamos. Sigue enviando madera. Comida y oro. Pues tengo para sacar unos guantes. Tengo para sacar unos guantes. Guantes. Yo estoy en la...? Si, dibbyes y te aguas mordir. Bueno, ahora intento atacarlo al chевич y11. Ya tienes que empezar de arrastлять воды. ¿Va a traur Peter case? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Qué bien! ¡Escarpe! 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 ¡Oh, ya esto es cuestión de matar a todos! Y tenemos un asentamiento para la nueva base. ¡Estoy perdido! ¡Escarpe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que como aquí no hace falta nada más, van a acercarnos por ahí ya, pues dedujo. Vamos a esperar que el buen amigo, no lo podemos mover más a placer, vamos a apretarle el puerto, podría haber entrado por aquí a lo que lo pienso, pero bueno, que más daño. No, 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 no. Esto no hace, no sé si lo estoy haciendo bien. No hace difícil. Sí, sí. No hace difícil. Sí, sí. No, 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 no. Uy, 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 uy. Esta ya no. Una ayudita. Gere. Una casa. Es que empiezo a temer que sea esto. Es que yo no me acuerdo, así que... Empiezo a temer que sea esto. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Lo veo bien. Lo veo perfecto. Hemos sanado otra zona. Gea parece complacido. El sol brilla con más fuerza. Yuji es lost. Mirad, el titán ha perdido fuerza. Ataquemos. No, aún no. No, aún es demasiado fuerte. Seguid sanando la tierra. Eso es lo que le debilita. No puedo hacer más cárceles. Un poco, aún no hay un tío. Yuji? Yuji? Aquí yo lo sé del poder en su momento. Osto, Osto, Mac. Diot. ¿Qué cojones? ¡Qué asco de mi chopa! ¡Qué asco! A ver, espera a que se vaya de aquí, en cuanto se vaya de aquí. En cuanto se vaya de aquí, metemos aquí un centro urbano, el Podercito. El Podercito. ¡Mírala que descarada, pavo! ¡Qué descarada! ¡Qué descarada! ¡Qué descarada! ¡Ah, ya se van, ya se van! ¿Por qué no me deja...? ¿Qué dimos este? ¿Ahora? ¡Joder! Estaba rayando como un loco. Como un loco. ¡No! 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 ¿Qué descarada! ¡Pum! ¡No! ¡Muy! Esta sigue restaurando todo. Joder, guardia mejorada. Yuzhi? Bien. Diat. In wedge. In wedge. In wedge. No se vuelve agresivo. Uy! 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 Uy!